Desde siete años que llevo en el Congreso de la República, ustedes saben bien y les consta que llegué a la Cámara de Representantes con una votación superior a los 40.000 votos. En ese momento tenía 29 años de edad y apenas llegué a la Cámara, comencé a presidir la Comisión Tercera, que es la de los recursos económicos en este país. Fui presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, siendo el presidente más joven que ha tenido esta cédula legislativa. Luego, pasé al Senado de la República, donde más de 3.200 tierralteros me acompañaron. Llegué a los 33 años a ese Senado y hoy en día, tres años después, continúo siendo el senador más joven que tiene este país. Lo digo con mucho orgullo, porque no es fácil una tarea como sostenerse en un Senado y sostener un grupo que todos los días crece exponencialmente, que todos los días nos monta a los hombros un compromiso más juzgado y más pesado, pero que estamos totalmente dispuestos a complacer al pueblo de Córdoba y al país, mirándole a la cara, a los ojos, a todas las personas que nos apoyan, porque tenemos la capacidad y la preparación moral y ética para mirarle los ojos a todos los cordobeses, diciendo que no le robamos a nadie, sino que queremos hacer todos los días las cosas bien por nuestro país. Por eso, amigos de Tierra Alta, yo los felicito a ustedes. Los felicito porque cuando programamos dos reuniones por municipio, que comenzaron hace cinco días apenas, les dijimos a nuestros amigos y jefes, los cuales han pasado mucho por acá hablando, de que necesitábamos que esa primera reunión solo fueran las personas líderes de nuestra ñuñomanía en el municipio de Tierra Alta. Por eso los felicito, porque si ustedes, queridos amigos, están aquí hoy, son los líderes más importantes que tiene la ñuñomanía en el municipio de Tierra Alta. Felicitaciones a todos ustedes. Quiero que presten atención, porque son ustedes los que van a tener que llevar el mensaje a diferentes corregimientos y barrios del municipio de Tierra Alta. A Batata, al Caramelo, a todos y cada uno de los corregimientos y barrios de este hermoso municipio. Por ahí escuché, antes de llegar por acá, que que habían vientos de chismes y de revocatorias. Yo no vine a gritar aquí a la tarima, ni a que me aplaudan por mis insultos a nadie. Solamente quise venir a hacer un diálogo sincero y sensato con todos ustedes. Pero sí le quiero decir que ya yo sospecho quiénes son esas viudas de poder que quieren revocar a un alcalde serio que está queriendo montarse al municipio de Tierra Alta a los hombros para sacarlo adelante, apoyado de la ñuñomanía. De manera que no los revocaron a ellos que tuvieron más de 10 años montados en la alcaldía de Tierra Alta y íbamos como cangrejos porque no tuvieron, así que tenían la gobernación y tenían todo lo demás. Además, el valor civil de arreglarle las carreteras a Tierra Alta y todas las cosas ahora nos van a revocar a nosotros que ya comenzamos a dar muestras de desarrollo en el municipio de Tierra Alta. Así que, amigos de Vélense, que llegaron a mala hora, van apenas dos años el doctor Carlos Arturo Cogoyo y ya se han firmado más de 20 mil millones de pesos para las comunidades tierratenses. Y solo hace mes y medio se firmó ya la primera gestión de la ñuñomanía que ya es un hecho porque está firmada y consiste en más de 10 mil millones de pesos iniciales para arreglar y pavimentar más de 7 kilómetros internos en el municipio de Tierra Alta y más de 3 mil millones de pesos en parques. Incluyendo la entrada al municipio de Tierra Alta Eso es una gestión de nosotros Pero no paramos allí Les debo una explicación sobre la vía del 15 al municipio de Tierra Alta Queridos amigos La verdad es que ha sido muy difícil pero seguimos y seguimos pedaleando en esa misión de algún día tener bien arreglada y con todas las especificaciones la vía tierral. Les quiero explicar esto como amigos que somos porque no estoy dispuesto a montarme una tarima a venir a echarle mentiras a nadie Estos dos años hemos ido con el doctor Carlos Arturo Gogoyo y fuimos con el señor gobernador a la ciudad de Bogotá donde se hizo un balance por una empresa antioqueña que regaló los estudios y diseños de esa vía porque el municipio de Tierra Alta no tiene su presupuesto para hacer algo tan costoso Son unos estudios y diseños que no valen menos de 3 mil millones de pesos Dinero que sirve para otras cosas y que no podía invertirse solo en estudios y diseños El estudio arrojó que esa vía vale más de 170 mil millones de pesos Vale mucho más que una vía normal en cualquier otra parte Y es queridos amigos porque el terraplén sobre el cual hay que construir esa vía que viene desde el 15 a Tierra Alta es casi similar al que hoy en día está hecho Por consiguiente sería hacer casi que otra carretera al lado paralela para poder ampliar la que hoy está para que quede con unas especificaciones de vermas reales Además de eso Tierra Alta y el Alto Sinú llámese Valencia y Tierra Alta están apartados de la zona central El que viene para Tierra Alta y Valencia solo viene para Tierra Alta y para Valencia No puede seguir derecho porque para allá no hay más nada Por consiguiente el TPD o el tráfico promedio diario de esa vía es muy bajo y ni si le invierten algunos concesionarios privados y ni si le ponen un peaje alcanza a sacar la plata para revertir la hecha Esa es la verdadera historia por la cual o con la cual fuimos donde el señor presidente de la república y el señor ministro de Hacienda hace cinco años hace cinco meses perdón le dijimos alguna solución tiene que haber para esto la gobernación aporta a raíz de eso quedó una conclusión donde la gobernación de Córdoba va a aportar 40 mil millones de pesos y el ministerio de Hacienda en cabeza del señor presidente van a poner otros 80 mil millones de pesos para completar 120 mil millones de pesos que quedarán firmados este año para que la vía del 15 a Tierra Alta por fin arranque este año y siga siendo una realidad y un sueño realizado para todas las personas de Tierra Alta lastimosamente queridos amigos ya la gente se ha vuelto incrédula ya la gente no cree en político porque mentira tras mentira lo que hacen es acabar con el creer de la gente yo por eso les comento a ustedes lo que he hecho por el departamento de Córdoba y en estos siete años que tengo en el Congreso de la República para eso hice esta cartilla de gestión para mostrarle a todos los cordobeses lo que he hecho en el Congreso estos siete años he hecho de todo un poco cumpliendo la función que me encargaron los votantes cordobeses que fueron a ser el Congreso de la República no fui a pasear hoy les puedo decir que Ñoño Elías ha presentado proyectos de ley que es una de las funciones de cualquier congresista presentar proyectos de ley como el estatuto al consumidor que sirve para que los consumidores que compran bienes y servicios se defiendan ante los abusos de las personas que los venden esa ley es de mi autoría y hoy es ley de la República también fui autor de la ley que prohíbe que los entes territoriales se entreguen a título de concesión el cobro de los impuestos los impuestos que todos pagamos por nuestra casa por nuestra tierra o por todo lo que podemos tener que se paga ante el ente territorial llámese aquí a la alcaldía o a la gobernación es una función que constitucionalmente es indelegable es decir la alcaldía no se la puede entregar a un tercero para que cobre porque ese tercero cobraba el 10 o el 20% más y se quedaba con la plata y la que lo tenía que pagar eran las personas de bien entonces esa ley es de mi autoría prohibiendo de que eso sucediera en el país también fui autor de la ley de quiebras o ley de insolvencia para personas naturales es decir cualquier persona que esté quebrada pueda ir ante la superintendencia y con la superintendencia perdonen la redundancia hacer un acuerdo para llegar con su acreedor para que no le quite los bienes o no lo embarque y poder así reestructurar la deuda esa ley también es de mi autoría así también he sido autor de la ley que declara patrimonio educativo al colegio Andrés Rodríguez B de la ley que ya le faltan dos debates en el Congreso de la República que declara el porro patrimonio cultural de la nación el porro nuestro el porro que se toca en Córdoba el porro que tiene su cuna en San Pelayo esa ley también es de mi autoría también así queridos amigos de Tierra Alta he sido ponente y coordinador ponente de más de 20 o 25 leyes en el país tres reformas tributarias dos planes de desarrollo cinco presupuestos generales de la nación entre otras leyes importantes también realicé debates de control político en el Congreso de la República y más especialmente hace dos años en el Senado cité al ministro de Divina Sinergía a que nos explicara por qué la BHP Billington esta multinacional desalmada se está robando las regalías del departamento de Córdoba cuando no paga por el ferroníquel que explota en las minas de Cerro Matoso en el municipio de Montelíbano le dijimos al país que esta multinacional está enfermando a nuestros campesinos de las zonas de Pueblo Flecha y la zona rural de Montelíbano y más de uno de ustedes nos vio exponiendo nuestro pellejo porque para eso nos escogen ustedes no para agacharle o para dejarnos comprar de una multinacional que si manda razones para comprar al que sea pero aquí estamos nosotros como se lo dije con toda la frente en alto la autoridad moral y ética para decirle que son unos ladrones que nos están robando los impuestos a todos los cordobeses y a todos los colombianos y nos comprometemos queridos amigos de Tierra Alta así como les comenté de la vía a que también se lo dijimos al presidente de Urrá en una ocasión me dijimos ustedes nos cobran la energía más alta a todos los tierraltenses o a todos los tierralteros cualquiera solo las dos se valen porque hay uno que me están haciendo y que tierraltenses o tierralteros por el día de hoy válganme también le dije señor Solano hay que presentar una ley porque los terrenos donde están las represas generadoras de energía en el país deben pagar una energía mucho menos baja o mucho menos costosa que donde están las otras personas en otros municipios a eso nos comprometemos el representante futuro con la ayuda de Dios y de todos ustedes nos comprometemos a llegar al Congreso de la República a citar también a un control político para ver si logramos y el Honorable Congreso también nos apoya a que se bajen las tarifas de energía en el municipio de Tierra Alta y Valencia en esta zona del Alto Ciego Amigos ustedes me preguntarán con esta reflexión que voy a hacer ahora yo estoy nervioso porque se puede caer la troja hasta que estamos montados por eso hice este libro donde está mostrado todo eso porque yo quisiera que otros también lo mostraran todo el mundo viene aquí bla 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 hice hice ahí donde está para que lo hice para que me digan que es mentira aquí está no solo es foto ahí están las leyes ahí está la foto de la mujer mía ahí están ahí están las obras vean aquí está acá los alturos aquí están de Montelíbano aquí están de Uribia aquí están de San Pue por ahí nos están dando palo yo salí en el caracol ayer creo que ahora mediodía también porque me vi en dos mermeladas que mermeladas esto es gestión esto es gestión a mí no me consigna nadie plata las platas no lleguen a mi cuenta se las mandan a la alcaldía y la gente como ustedes tiene que velar de que esas obras se hagan si no se hacen las obras pues que pague el alcalde pero esta no es una plata que me la dan a mí en un saco porque yo me la traiga por consiguiente no pueden criticar y macartizar la gestión que es lo único que espera la gente que le llegue la vivienda la casa gratis que le llegue a la gente la calle y el pavimento que le lleve a la gente el acueducto y el cantarillado que le lleguen los proyectos de productividad para los campesinos que le lleguen las vías rurales eso no puede ser más gastizado y decir que en mermelada porque todos los gobiernos lo han hecho y nosotros nos especializamos en presentar con las alcaldías los proyectos para que la gente mejore su calidad de vida aquí está el alcalde de Tierra Alta y mostramos que lastimosamente aquí está que lastimosamente nueve mil quinientos millones de pesos contratados y firmados desde el DPS en Bogotá al alcalde de Tierra Alta no a mí a él pero fue el tío aunque nosotros cogimos de la mano y sacamos la cita para el señor alcalde para que le metieran esa plata más de siete kilómetros de pavimentación que generarán más de mil empleos directos y más de quinientos empleos indirectos a las personas en el municipio de Tierra Alta tres mil millones en parques entre ellos el parque lineal de la entrada obra que ya están firmadas y que deben comenzar en los próximos dos meses y me dicen a mí y yo les quiero dar esta explicación muy mecánicamente porque sé que están cansados y me da cosas con todas las damas y señores mayores de edad que están aquí y por qué le metió de primero tanto a Sagún y yo les he dado una respuesta es para todos conocidos en todos los medios de comunicación que mucha gente dice Sagún ha tenido siete, ocho senadores y no ha hecho nada y todavía no tiene agua ¿con qué cara va a venir Ñuñolías a Tierra Alta a prometer a un municipio agua si él no tiene allá yo me pongo a prometerles agua aquí y lo primero que me van a decir no tiene él me va a prometer a mí yo no vine a decir esto de manera de discurso gritado me ha tocado levantar la voz en dos o tres porque la emoción de ver toda esta gente ustedes entenderán de que es la expresión más fácil para nosotros de demostrarla por eso les agradezco pero también les digo que vine voy a explicarles y hablar con mis amigos y con mis mejores líderes porque son ustedes por eso amigos por eso amigos yo pregunto usted tiene casa propia joven usted tiene casa propia no tiene ¿qué pasa si tú le vas a ofrecer casa a otro qué pasa no te creen no te creen porque no la tienes tú se la vas a dar a otro lo mismo me pasó a mí según puedo o puede haber tenido 20 políticos pero aquí llegó uno que sí tiene vergüenza por eso cuando ganó mi primo Carlos Elías nos sentamos con todos los alcaldes amigos de la ñoñomanía Carlos Arturo Cogoyo Gabriel Calle Izquierda Alta Menchin Cienega de Oro J. Pareja en San Pelayo el alcalde de Muñitos el amigo de Chinú y en todos nos sentamos hicimos un diagnóstico de cómo íbamos a hacer para gestionar recursos para la región que es lo que verdaderamente importa en todo eso y yo no vine aquí a echarme flores de nada solo les pido que vayan a esos municipios y miren si es mentira lo que yo estoy diciendo aquí si no hay desarrollo si no hay una generación de empleo en el municipio de Sagú y Chinú donde ya arrancaron lo que yo sueño en tierra alta de que haya un día que no hayan empleado para las obras que hay que no se encuentre un obrero porque todo el mundo tiene empleo y eso hicimos en Sagún y el acueducto con más de 30 mil millones de pesos sumaba el alcantarillado 22 mil millones de pesos el acueducto de Sagún prende las plumas la otra semana 200 años sin tener agua ya la otra semana tiene agua el municipio de Sagún porque Ñoño la gestionó la gestionó no la contrató la gestionó alcantarillado de 22 mil millones de pesos para que el pueblo quede en el 98% de alcantarillado el mercado público con un valor superior a los 12 mil millones la terminal de transporte por más de 13 mil millones de pesos el estadio de fútbol con cancha sintética certificado de FIFA con iluminación profesional con tablero pantalla LED y con no sé qué 13 mil millones más la avenida del hospital más de 8 mil 4K para la seguridad reforzar la policía en el municipio todas las vías rurales con varios combos de maquinaria como los que compró Carlos Arturo Cogoyo aquí de Buena donde hay que comprar tres combos más le digo el señor alcalde de aquí para así arreglarla la extensión territorial de Tierra Alta es muy grande hay que duplicar esa inversión fueron más de 150 mil millones de pesos a un municipio como Sagún que pasó de ser un municipio fracasado a un municipio próspero donde no se encuentra trabajador porque la mano de obra está full eso quiero hacer querido amigo de Tierra Alta y ya comenzamos eso quiero hacer y no me cabe la menor duda de que ya se olieron que eso viene para acá porque saben que yo en Olías no habla paja sino que lo que dice lo hace y ya quieren comenzar con el cuento de la revocatoria para bajarnos del bus porque saben que cuando cumplamos nadie nos va a bajar más nunca de aquí porque saben perfectamente que nosotros lo que decimos lo hacemos por eso queridos ochetones usted no se trate de motorcito usted diga que vamos a hacer dos motores los ciento y no son fuera de borta para que esta lancha en Tierra Alta navegue como debe navegar la yuñomanía no se metió a la política para hacer un movimiento pequeñito que no lo vean no tengo prepotencia en la cabeza porque Dios me ilumina y me blinda de eso no tengo ganas de atropellar a nadie pero reuniones como esta con más de tres mil personas nos emocionan y nos hacen decir que ustedes queridos tierraltenses hacen parte del próximo movimiento que será uno de los más grandes de Colombia no solo según también se firmó hace mes y medio junto con Tierra Alta trece mil millones de pesos para el municipio de San Pelayo para una cosa que se llama el complejo cultural María Varilla es un escenario como el que tiene la gente de Valledupar donde tocan el vallenato ese es su templo allá y nosotros decidimos acá construir el templo del porro que es nuestra raíz y es nuestra costumbre por eso se lo invirtieron también firmado que también comienzan en dos meses ya está firmado el convenio para hacer el complejo cultural María Varilla para que nuestro querido porro que es nuestra raíz tenga un escenario para enaltecer la cultura que tanto nos ha dado reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional también se le consiguieron a San Pelayo cuatro mil millones de pesos en pavimentación y tres mil en parques al municipio de Ciénaga de Oro ocho mil millones en pavimentación también y dos mil en parques al municipio de Moñito donde ya esas sí se están ejecutando tres mil cincuenta millones de pesos en pavimentación a los moñiteros al municipio vecino aquí de Monteliva porque por acá atrás se va más rápido dieciocho mil millones entre pavimentación parque y obras complementarias esas son las alcaldías a las cuales la ñañomanía apoyó y así como Tierra Alta que tiene un alcalde serio y podemos a un cerrado enviarle los recursos porque no se lo va a robar así le enviamos a esos municipios en esas obras que se acordarán de mí si no arrancan en dos meses y van a generar un empleo importante para los habitantes de Tierra Alta queridos amigos ya para terminar quiero decirles que no paramos allí regresamos el día 20 de febrero al municipio de Tierra Alta ese día quiero que todos los que están aquí y los que están afuera que no alcanzaron a entrar que son la gran casi la mitad de lo que está aquí o de pronto más traiga cada uno 10 o 30